Y ya terminando el recorrido aquí en el paraíso del Country Club Argentino, hablamos con una de las personas, una de las más importantes podríamos decir, porque son aquellos que nos salvan las vidas en el caso de que pueda pasar cualquier imprevisto. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo van? Comentanos acerca de cuáles son las funciones que estás desarrollando aquí en el Country Club Argentino. Bien, nosotros somos tres guardavidas, dos más que van rotando los días de Franco. Y bueno, sobre todo la función del guardavida o bañero, como le dicen, de mala manera, pero somos guardavidas, sobre todo prevenir, en el caso de que ocurra algo, asistir en el primer auxilio y llamar sobre todo a la primera urgencia, que sería en este caso el servicio de emergencia o algo un poquito más complicado, los bomberos. ¿Se han hecho algún tipo de actividad, algún curso para poder desarrollar la tarea de guardavidas? Nosotros, de los tres profesores que estamos trabajando guardavidas, dos somos guardavidas, recibidos y hemos realizado un curso y estamos actualizados. Y los demás están participando de jornadas y cursos más cortos en primer auxilio. ¿Y qué conta, por ejemplo, un curso de guardavidas? ¿Cuáles son aquellas tareas fundamentales que sí deberían saber? Sobre todo el guardavidas o socorrista acuático se preparan mucho por el tema de ríos, en el caso de aguas abiertas o mares. Eso también te permite en las piletas que un poco en el tema de peligro es reducido. Pero bueno, siempre yo lo realicé en un año en la ciudad de Villa María. Bueno, Ezequiel Almada, que es el otro profe, lo hizo en la parte de Rosario. Y bueno, comprende toda la parte del sistema respiratorio, circulatorio y nervioso, que vos tenés que saber por el tema de los primeros auxilios y RCP. Y bueno, después están todas las maniobras de rescate, que eso mucho se utiliza, por eso te digo, en ríos y mares. Acá, al ser las distancias menores, lo podés reducir con una zambullida, buscarlo y traerlo, porque en esta pileta, en el caso, las profundidades no son mayores. Así que, toda la mayoría de los profes que estamos trabajando de guarda vida, haces pie. ¿Ha pasado alguna vez algún caso que digas, bueno, tuve que salvar alguna vida aquí en el country club argentino? En el caso mío, no. Es más allá de un lenito que se haya tirado y un poquito más profundo. Y entonces lo sacás, que estaba en el borde nada más. Pero bueno, Ezequiel, sí, un chico que no era de acá, de la ciudad de Marcos Juárez, llegó, se tiró. Era grande, pero se tiró en la parte honda y medio como que se asustó. Y empezó, entonces tuvo que zambullir y traerlo. Pero bueno, más allá de eso, algunas caídas, que bueno... ¿Algún corte? Algún corte, nada más. Nada fuera de lo común, desde que estoy yo hace tres años. Y por supuesto que también están para prevenir a aquellos jóvenes que... Todos lo hemos hecho en ese momento cuando éramos más chicos, de subirse al tobogán y tirarse más de dos o tres, que no está permitido. Ah, sí, bueno, la seguidilla no está permitida. Siempre hay sanciones. Pero bueno, los chicos se adaptan y solo entre ellos van incorporando lo que deben hacer. Pero bueno, la tarea principal es prevenir antes de que ocurra algo. Y después si ocurre, bueno, estar preparado y estar consciente de cómo manejarse.